El gobierno del Cesar Lo Hacemos Mejor socializó con la comunidad y con la prensa el inicio de las adecuaciones de la Iglesia del Corregimiento de Valencia de Jesús. Este es un proyecto que se viene contemplando desde el año pasado, teniendo en cuenta las condiciones hoy estructurales de la capilla de Valencia de Jesús y lo que se plantea es unas adecuaciones locativas que permitan recuperar su estructura, mejorar su imagen y por supuesto la sostenibilidad en el tiempo. Hay que resaltar la importancia de esta importante iglesia, la cual nace en el siglo XVIII, es decir, más de 300 años. Es hoy un proyecto que es considerado monumento nacional, patrimonio arquitectónico colonial y bien de interés cultural a nivel nacional, lo que representa un poco nuestra historia, lo que representa un poco nuestra tradición religiosa, nuestra fe y nuestra devoción a la Iglesia Católica, a Jesucristo y por ende radica la importancia de este proyecto y por eso es que el gobernador Luis Alberto Monsalvo, desde inicios de gobierno, estableció un plan para intervenir esta capilla y así mismo se formuló el proyecto y por ende se hicieron los trámites correspondientes ante el Ministerio de Cultura. Hoy contamos con todos los permisos correspondientes para iniciar la obra y la obra consiste en remodelaciones, corrección de fisuras, pinturas, iluminación, cambio de todo el cableado eléctrico por una inversión de 1.163 millones de pesos. Bueno, la restauración de este templo de Valencia de Jesús es muy importante para la comunidad de Valencia, para los fieles católicos, porque nos volvemos a reunir. Por ahora estamos celebrando en la Casa de los Nazarenos un sitio no apto para las celebraciones como el templo. Es muy importante para la comunidad de Valencia porque ahí nos volvemos a congregar como pueblo, como hijos de Dios para celebrar los misterios o el misterio del amor de Dios manifestado en la pasión, en la muerte y en la resurrección. Para mí es muy importante también que este templo, que inicie la restauración y que esté restaurado para poder celebrar también la Eucaristía. Yo no he podido celebrar la primera Eucaristía en este templo desde que me posesioné como párroco en Mariangola, Valencia y Aguas Blancas. Gracias a Dios y gracias a la gobernación por el inicio de esta importante obra que hace rato la estábamos necesitando. Nuestra iglesia hace más de tres años que se hizo la petición. Gracias a los entes gubernamentales que nos han dado la mano para que nuestra iglesia salga adelante esta joya colonial, patrimonio nacional. Esperemos que las cosas salgan bien con la venia de Dios. Es para nosotros de mucho agrado, pues esperábamos tanto rato. Gracias a Dios y gracias al señor gobernador que tuvo a bien colaborarnos en el apoyo de este proyecto. Para mí es muy placentero haber o en el día de hoy poder obtener esta socialización donde es un tema que la capilla ya estaba en un estado crítico de Valencia de Jesús. Nuestra Semana Santa es patrimonio cultural e inmaterial del departamento del Cesar y es un patrimonio de la cultura también nuestro templo. Entonces es para nosotros muy satisfactorio que el gobierno departamental haya invertido en este momento haya presupuestado más de mil millones de pesos para restaurar nuestra capilla. Los valencianos estamos enormemente agradecidos con el gobierno departamental, con el Ministerio de Cultura y con todas las personas que hicieron posible para que hoy esta obra pueda ser una realidad. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.